Nos despertamos con la novedad de que Claro Video ya está disponible en Google TV y televisores inteligentes con Android TV. Una aplicación que no estaba disponible para esta plataforma de Google y que solamente venía precargada en algunos televisores inteligentes como Samsung, TCL y algunas de Hisense. Ahora escribir y buscar la aplicación en el buscador de Google TV, ahora sí nos va a reflejar la aplicación de Claro Video de forma oficial. De esta manera, solo damos clic en instalar y la aplicación se instalará en el sistema de tu televisor inteligente o en este caso en Chromecast con Google TV. Y listo, la aplicación habrá iniciado.